Ellos son seis jóvenes, parte de la delegación de Pérez Cadedón que tuvo un gran éxito el fin de semana en el Campeonato Nacional de Taekwondo. María Morera sumó la quinta presea de oro este 2018 y dice que va por más en su carrera. Este año se estrenó en la categoría mayor. Ay, todavía cuesta creerlo, porque cuando uno empieza uno no tiene esa noción de qué tan bien lo va a ir a uno y cinco años después a ver qué. Y gracias a Dios he ganado cinco mayas de oro. Sí, se siente bastante bien. Y es que el oro y la plata fueron parte del éxito de esos jóvenes generaleños en este certamen, donde el nombre de Pérez Cadedón quedó en lo más alto. Esto para mí es un logro más de los que yo quiero seguir. Tengo muchas metas en esta disciplina que es el Taekwondo, que totalmente es algo que a uno lo llena demasiado y conseguir eso es súper. Como algo muy importante, he ganado tres veces en Juegos Nacionales, en Campeonato Nacional, y es una de las metas que yo quiero hacer y llegar a la selección. Podría decir que bien, gané plata, o podría decir que soy la subcampeona del país en esa categoría. Mi meta es ir por más en los siguientes años, además de lograr ser la campeona en los Juegos Nacionales. Yo pienso que muy bien, fueron unas peleas muy fuertes, pero logré conseguir el oro. Es uno de los logros más importantes, ya que el esfuerzo, se ve el esfuerzo en las medallas, entonces son muy importantes para todos nosotros en realidad. Y yo diría que muy bien, más que vengo empezando, pude conseguir el oro y fue muy importante, ¿verdad? Estos jóvenes tienen en común que estudian en el CTP de General Viejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!